Esto, allá hace unos meses atrás, se presentaron en la comuna las docentes Carina Tarandetti y Adriana Giuliani. Es un proyecto en conjunto que hicieron con los chicos de quinto grado. Bueno, y de la comuna, la comisión no duró en ningún momento en decirle que sí, porque creemos que plantar un árbol, más un bosque centenario, es algo muy positivo para el pueblo. Contanos de qué se trata, dónde estamos puntualmente para aquel que no conoce la localidad, y bueno, cuántos árboles se van a plantar. Mira, estamos ubicados en el acceso sur de nuestra localidad, para que la gente se dé una idea sobre la ruta 14 frente al YPF, en la zona del Cristo, que le decimos nosotros acá en Bombal. Y es un bosque centenario, obviamente por los 100 años que va a cumplir Bombal, y en esta ocasión se van a plantar 30 árboles. ¿Y qué opinión te merece que los chicos se interesen en algo tan importante como la forestación de una localidad, de la comuna poder apoyar y apostar a eso? No, no, realmente me llena de emoción, realmente ver a todas estas criaturas que se comprometan a cuidar el planeta, como presidente de comuna, me llena de orgullo. Esto surge mucho a raíz del cumpleaños del polio y de la escuela, pero uno en el aula tiene esto de contagiarlos con cosas que trasciendan las paredes del aula, de pensar en la ecología, de pensar en el mundo, de pensar algo para sanar el planeta, y bueno, cuando uno invita a los chicos a soñar, se enganchan. Y también hubo un doble propósito, enseñarles a gestionar algo. Hubo mucho que hacer, muchas cosas que ellos decían, estamos trabajando y no se ve. Hoy se hace palpable el hecho del proyecto, pero hubo que gestionar permisos, esperar tiempos de siembra, convocar al pueblo, invitarlos, contagiar ese entusiasmo. Y se cumplió en todo lo que habíamos pensado. Eso es llamativo, porque desde algo que surgió en un aula, se prendió mucha gente del pueblo que colaboró con las diferentes plantas. Exactamente, fue muy abarcativo, muy inclusivo. Se prendieron a apoyarnos instituciones, particulares, familias, otras escuelas. Ellos en todo momento haciendo campañas de difusión, por cartas, por videítos que filmaban ellos, convocando, se convocó a todo el pueblo. Se trabajó en una red y fue muy productivo. Y a partir de ahora va a quedar un lugar del cual no se van a olvidar más ellos. Exactamente, ellos cada vez que transiten este espacio van a saber que esto fue tarea de ellos, que fue un sueño que van a disfrutar ellos y toda la gente del pueblo.